¿Qué tienen ellos que meterse en el asunto de las diferencias que tenemos con el Poder Judicial? ¿Quiénes son ellos para intervenir? ¿Cuál es el fundamento legal? ¿Quién les autoriza a intervenir? ¿Están violando flagrantemente el derecho internacional, la independencia, la soberanía de los pueblos? Y ayer hablaba yo de cómo nosotros somos respetuosos, imagínense de quién les declaremos que violan los derechos humanos y los derechos políticos y las libertades y que ya la estatua de la libertad es como un símbolo vacío, porque tienen a un candidato, como lo dije ayer, de juzgado en juzgado. ¿Cómo? ¿Cómo van a hablar de derechos humanos si ellos destinan miles de millones de dólares a la guerra, para la muerte de inocentes en todos los países del mundo donde hay confrontación? Pero nosotros no nos metemos en eso. ¿O por qué no liberan a Sáenz? ¿Dónde está la libertad y la libre manifestación de las ideas? ¿Y cómo es que destinan tanto dinero a la guerra y no destinan fondos, recursos para atender a sus jóvenes que están padeciendo por el consumo de drogas, que lamentablemente fallecen 100 mil jóvenes cada año por el consumo de fentanilo? Pero así son. Y no debemos nosotros sorprendernos, extrañarnos, así ha sido históricamente.